Bueno, en esta sesión vamos a hacer este rostro que corresponde a un personaje que se llama Tintán y vamos a modelar el rostro de este otro personaje que es Mejía, el General Mejía y con los tonos que saquemos de esta piel y de esta, son muy parecidos vamos a detallar el rostro de este de Miramont y vamos a preparar otra mezcla para dar el acabado a Maximiliano que tiene una pigmentación de color muy diferente bueno, con esos tonos yo pretendo que dé la idea de que es güero y eso es lo que vamos a hacer en la sesión de hoy pero además vamos a concluir la parte de la indumentaria que va a ser las mallas de luchador, las botas las botas de estos dos personajes y una máscara luchada eso es lo que vamos a hacer ahora y quería enseñarles también los tonos de color los tonos de color de la piel vamos a hacerlo en esta ocasión de manera sencilla no nos vamos a meter con muchas tonalidades de hecho ya de por sí con estos colores podemos sacar una gran cantidad de tonos este es el negro marfil este es un azul de prusia este es un verde sapo o verde oliva y este es la sombra tostada un rojo permanente o también puede ser un rojo de una marca que le llaman Atle amarillo oscuro y bueno, estos son los de aquí para acá son los tonos que vamos a usar para un tipo de pigmentación de piel y mezclamos el azul y el negro para que no meter exactamente el negro puro y aquí mezclamos la sombra tostada y el azul y el verde sapo que nos da este tono y aquí mezclamos verde aquí mezclamos verde la sombra tostada y un poquito de rojo con amarillo y aquí es el rojo aquí es el rojo y el amarillo con estos tonos vamos a dar las sombras y vamos a intentar modelar posteriormente vamos a usar estos tonos bueno, vamos a mostrar este que es el amarillo de Nápoles con estos tonos para ir modelando para ir dando sombra y luces y el blanco también nos va a ayudar eso es lo que va a corresponder a la tarea de hoy en nuestro cuadro y aquí vamos a comenzar con con Mejía vamos a dar los las sombras los tonos más más oscuros que tiene el rostro para dar la idea de profundidad y de volumen así nos lo vamos a ir llevando poco a poco ahora vamos a proceder a pintar un cómico mexicano muy famoso y que yo adoro dicen que dicen los árabes que aquel que te hace reír merece ir al cielo y a mí me parece que Tintán debe estar en el cielo muy bien pues ya hemos avanzado con los rostros de los personajes principales y ahora estamos trabajando enlazó y modelando la sombra de lo que son las mallas de luchador he estado pintando con tres colores que es el azul el negro y el blanco las hemos mezclado y nos ha dado este tono ahora una vez que sombriemos toda esta la pierna las mallas para que den la idea de volumen al final vamos a ponerle un verde que es del mismo color de la máscara este verde nos va a dar un tono un acabado verdoso al final de las de las mallas de nuestro personaje central y en esto estoy ahora que avance más les muestro estos son los tonos que estamos usando estamos usando este azul un azul muy bonito que es un azul cerulio de una marca conocida y este verde que es verde esmeralda negro este es sombra tostada y este es el verde viridia hemos hecho las mezclas a ver aquí se aprecia y estos tonos son los que estamos usando para las mallas al final le vamos a poner este verde y va a dar un acabado verdoso pero con tonos azulados y se va a ver desde mi punto de vista muy padre y es exactamente a esto es a lo que me refiero le estoy poniendo este tono verde y se va a integrar a la base azul que está abajo le voy a ir modelando probablemente al final le ponga más blanco a este verde y va a simbolizar la luz va a representar la luz entonces se va a ver más tridimensional bueno en términos generales el cuadro ya está bastante avanzado solo faltan algunos detalles como por ejemplo la sombra del cráneo poner hierba en este lado definir algunas áreas de color como por ejemplo acá este verde que es muy diferente lo voy a emparejar y el cielo también definir las nubes también quería mencionar que este conejo lo lo saqué de otro proyecto aquí está el conejito un proyecto que estaba haciendo para hacer arte para niños lo que pasa es que ese tema es muy escabroso entonces lo dejé pero ya estoy integrando los personajes y por ejemplo el gato Rilko también ya lo estoy retomando lo estoy integrando en mis nuevos cuadros y hasta aquí hemos avanzado y vamos a darle los toques finales ya hemos corregido los detalles que habíamos observado por ejemplo la parte de lo que es el calzón de lucha lo hemos hecho más chico porque estaba muy grande hemos cambiado el fondo de la pared le hemos puesto más color canela y ese detalle del tabique en realidad podríamos seguir trabajando más en el realismo pero no es mi propósito ser un pintor que maneje el realismo o el hiperrealismo más bien manejo un naturalismo y eso es suficiente para poder comunicar el contenido temático de los cuadros que he hecho hasta ahora y bueno por supuesto los personajes principales están Miramont Miramont al frente Mejía el militar que fue fusilado también junto con el emperador Maximiliano los grandes perdedores esto es entre comillas en realidad tenían una propuesta muy interesante para construir este país solo que la fortuna no los no los persiguió pero para mí siguen siendo admirables y bien espero que les haya gustado esta explicación de mi trabajo y un poco el proceso de trabajo de mi pintura así es de que les agradezco gracias hasta pronto